Cuba Información La antropóloga cubana Natalia Bolívar en una entrevista reciente se preguntaba lo que muchas personas en la isla si Estados Unidos mantiene a Cuba en la lista de países terroristas si continúa ocupando por la fuerza la bahía de Guantánamo y si mantiene intacto el bloqueo económico con qué argumento solicita la apertura de una embajada en La Habana el presidente Raúl Castro en la reciente cumbre de la CELAC en Costa Rica añadía otras preguntas se pueden restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países mientras la oficina consular de Cuba en Washington siga sin tener una cuenta bancaria debido al bloqueo y de abrirse una embajada estadounidense en La Habana ¿Cuál será la conducta de los diplomáticos norteamericanos? ¿Acatarán las normas de las convenciones internacionales? ¿O se dedicarán a construir su soñada oposición cubana a golpe de billetera? En estos últimos meses, recordemos, la administración Obama ha continuado financiando sus programas de injerencia en la isla el 23 de diciembre asignaba 11 millones de dólares para organizaciones que en su argot promuevan los derechos civiles, políticos y laborales en Cuba y en enero abonaba cerca de un millón de dólares a artistas y escritores independientes para trabajar en radio y TV Martí la emisora de propaganda hacia Cuba cuyas transmisiones son consideradas ilegales por la Unión Internacional de Telecomunicaciones Hace unas semanas, la gran prensa internacional criticaba a Fidel Castro porque decía no confiar en la política de Estados Unidos Pero la realidad de los hechos, más allá de los silencios y censuras de los grandes medios le han dado una vez más la razón ¡Suscríbete al canal!